Un aplauso, en este momento no es especial. 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 y lo recibimos con un fuerte y caloroso aplauso. Se nota en tu mirada que ya estás medio cansado de la vida, tantos años trabajando para darnos tu odio. A lograr lo que te propongas. Sabes que eres un ser maravilloso, que tú haces tu mente, protegerás, el camino de la vida es siempre el mismo. Tú eres quien lo hace diferente. La magia de cada persona está en sus corazones y en su sonrisa. Poco a poco irás encontrándote con tu destino. Entonces, caída, que te levantes a gracias a Dios por las bendiciones. Sean noble y humilde. Trata de alcanzar el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Si algún día llegas a caer, no te preocupes. Sean como el sol que cae cada día, pero se levanta cada mañana y con mayor respaldo. Quédate a ti misma, sé a ti misma y nunca olvides que yo voy a estar ahí a tu lado. Para siempre. Adama, mi papá. Para siempre. Adama, mi papá. Y le damos un buen aplauso en ese momento tan especial para el señor Murciano y su princesa en esa bonita noche. No quiero llorar. No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás. No quiero llorar, papá. Un abrazo tuyo me da tranquilidad. Solo le pido a Dios de verte aquí conmigo me terminar. Me quiero agradecer por quererme tanto por ser un hombre de bien, por darme un buen ejemplo que a veces me falle. Que el mismo papá que a veces me fallece. Me disculpan, pero yo ya no aparte. Y esto es para ti. Y a continuación vamos a pedir la presencia de Jenny Mer Sánchez para entregar el último de noche en esta noche. Y lo recibimos con un fuerte y caluroso. Un aplauso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!